Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy por fin tenemos un SBC de icono después de un muy buen rato de sequía de iconos en SBCs. Es el turno de Fernando Torres, es un icono que si bien a mi me gusta mucho Fernando Torres, lo digo una vez chicos, el perfil del player me gusta, además de que tiene mucho carisma. Tiene cosas muy buenas el niño Torres Prime. La pregunta del millón chicos es si vale la pena hacerlo, porque una cosa es que el player sea bueno o tenga cosas buenas. Y otra cosa muy diferente si vale la pena o no hacerlo. ¿Qué nos ofrece este Fernando Torres Prime por aproximadamente 530k? Tenemos un 86 de estatura que es una excelente presencia física en el lado físico. En el lado del regate afortunadamente hay excelentes stats, pero hay que ponerlo a prueba. Workweight elevado en ofensivo, medio en defensivo para este Fernando Torres con doble 4 estrellas y hablando de los stats que nos ofrece esta carta. 93, brutal de ritmo para este niño Torres, un poquito disparejo, aunque afortunadamente estilos de química como motor se aprovechan al 100%. 94 en posicionamiento ofensivo con 95, asqueroso de remates. 87, muy bueno de potencia de tiro, aunque no necesariamente top. Me gustaría mencionar de una vez, me encanta la reacción y compostura de este Fernando Torres, 95 y 90 respectivamente. Creo que pueden apoyar mucho en la definición de este player. 89 excelente de visión, 83 de pase corto y 80 de curva, que hay que ver que también se conforta porque este Fernando Torres tiene los rasgos de tiro. Hablando del regate, muy interesante porque por un lado es un jugador alto, por otro lado el balance es más o menos regular, pero la agilidad y el regate es muy bueno. Hay que ponerlo a prueba, además de las reacciones que son brutales. Y por último en el lado físico, 86 de estamina con un 85 de salto, más o menos interesante por la presencia física y un combo de 78 de fuerza y 65 de agresividad. Rasgos para este niño Torres, tenemos tiro colocado, regateador veloz, tiro con parte externa y tiro bombeado. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Fernando Torres Prime de 91 puede llegar a ser un delantero que destaque en FIFA 23 y sobre todo si vale la pena ser el SBC. Bueno gente, ¿qué opino de este Fernando Torres Prime de 91? Chicos, una disculpa que la radio la estén viendo un día después del día de lanzamiento del SBC. Tiene unos problemas técnicos con el OBS que es el programa que se utiliza para hacer videos y streams. Y ahí NetSec que es uno de los editores del canal me ayudó muchísimo rescatando unos clips que no pude sacar por problemas de OBS. Pero bueno, aquí estamos con Fernando Torres hermanos, los que me conozcan más o menos bien sabrán que a mí las cartas del niño Torres me gustan. ¿Por qué? No sé chicos, no sé, es una carta que tiene mucho carisma, ¿qué quieren que les diga? FIFA 11, si no me equivoco, Fernando Torres tiene una carta, yo no jugaba mucho Ultimate Team, tiene una carta con el Chelsea si no me equivoco. Y tanto el niño Torres como Drohba como Anelka eran jugadores muy muy buenos en ese FIFA. Además de que en general las cartas del niño Torres no me parecen malas, me parecen cartas, no voy a decir infraloradas, pero un poco incomprendidas. Hay mucha gente que dice que es malísimo, a mí no me parece un jugador con malas propiedades, solamente que a lo mejor es un jugador con cualidades que no se buscan todo el tiempo. Por más buenas que sean, porque son muy buenas cualidades las que tiene este niño Torres y de hecho me parece un excelente delantero, me parece un delantero top. La pregunta del millón es si vale la pena el SBC, porque chicos no es suficiente con que seas un delantero top. Y en líneas generales este niño Torres es un SBC, que a ver chicos, vamos primero con lo primero. Dura 90 días chicos, yo sé que la media 88 y 87 no son tan estúpidamente crafteables como una media 85 u 86, pero chicos 90 días de duración. Por ahí en el chat, en el Twitch, mientras probaba la carta me decían, pero bro, en 90 días este niño Torres ya no va a ser nada especial, va a haber un buen de cartas como él o superiores. Y sí, sí estoy de acuerdo, pero tienes mucho, mucho tiempo para hacer esta carta si tienes ganas de hacerla, si te cae bien el jugador, si eres de España. No, de una vez les digo, no es una carta para hacer ahorita, no es un Sergio Ramos, no es un, por ejemplo, Hugo Sánchez también es una carta que yo recomiendo que se tome en su tiempo. Pero no es un Hugo Sánchez, no es un Mané, no es un Jairzinho, que son cartas que hay que tener rápido en el club. No es una carta de ese tipo de háztelo ya ahorita. Yo considero que es una carta para tomar tu tiempo. ¿Por qué no considero que sea una carta para hacer ya ahorita? Porque, aunque me parece top, ya lo dije, no es tan diferente o no es tan superior a muchas cartas que a lo mejor ya están bien establecidas en el juego. Primero voy con lo que me gusta mucho, mucho, mucho de este Fernando Torres. El combo de reacciones con postura, chicos, me encanta. Para este jugador siempre va a ser garantía tener un combo tan trabajado, además del ritmo que es muy elevado y la definición, chicos. Es un jugador que, si bien incluso el día de hoy no es el mejor del juego, sí considero que va a ser muy longevo a un buen nivel. Tiene mucho ritmo, tiene fuerza, tiene presencia física, tiene reacciones con postura, tiene regate y tiene definición. El posicionamiento ofensivo me parece brutal para este Nío Torres. Lo encuentras muy fácilmente en zonas de ataque y también dentro y otra cosa, una sorpresa muy grata con este Nío Torres. Fuera del área, chicos, también es un jugador muy peligroso, chicos. Dentro del área no te va a perdonar prácticamente. Cosas ahí, pequeños detallitos, la potencia de tiro podría ser un poquito mejor, sobre todo si no lo pruebas con estilos de química como Marksman o estilos de química como Halcón. Pero fuera del área es increíblemente bueno. Siento que el rasgo de tiro con parte externa se le nota muy bien con y sin estilos de química que suban tiro largo. Porque también lo probé con el estilo de química de motor y me produjo tiros peligrosos con este estilo de química aplicado. A pesar de que no tiene la curva y a pesar de que no tiene el estado de tiro largo. La asociación también me parece muy buena. No es tipo de Ketelaer. El desgraciado de Ketelaer te produce pases tipo Iniesta, tipo Xavineta. No está tanto así, pero para ser un delantero también es un delantero que tiene una muy buena visión. Tiene un muy buen pase corto y a la carta se le nota bien. Y físicamente, si bien en mi opinión le falta agresividad, es un jugador anchito. Es un jugador fuerte, no el más fuerte. Pero aguanta muy bien duelos físicos, sobre todo si tomas en cuenta el regate. Eso sí voy a decirlo chicos. La movilidad no es una movilidad top. Tiene muy buenos stats de regate. Si se mueve mal, no. Pero no es un jugador fluido como por ejemplo un Hugo Sánchez. Y para mí Hugo Sánchez es una enorme piedra. No, más bien, mientras más chiquita, más castrosa. Es una piedritita en el zapato de este niño Torres. Porque Hugo Sánchez es un jugador que es más fácil de utilizar. Pero mucho más fácil probablemente chicos. Y es una carta que veo más gente... Veo más probabilidades de que alguien me diga, ¿sabes qué? Disfruto mucho a Hugo All porque es fácil de usar. A que alguien me diga, ¿sabes qué? Considero que el niño Torres es más fácil utilizar que Hugo Sánchez. Perdón, no sé si me esté dando a entender. Vale la pena. Chicos, 90 días. El precio no me parece malo, pero tampoco para perder la cabeza. Si eres fan del niño Torres me lo haría. Si buscas un delantero muy diferencial. Un game changer. No creo que sea este niño Torres. Pero es una muy, muy buena carta. Un delantero de muchas cualidades positivas. Y bueno gente, conclusiones finales de este Fernando Torres Prime de 91. Chicos, ¿es un delantero top? Sí, sí es un delantero top. Y considero que, aunque no lo crean, es un delantero que va a durar siendo top mucho tiempo. Eso no significa que sea el más top. Eso no significa que sea la mejor opción. Y tampoco significa que considere que sea un SBC para perder la cabeza. Lo dije en la parte de los clips. Lo vuelvo a repetir por si hay culicagadines que no ven el video completo. Yo no perdería la cabeza por este niño Torres. Yo me hice la plantilla 88 porque, crean, cuando les digo que soy fan del niño Torres en FIFA. No estoy mintiendo por convivir, chicos. Siempre que saco un niño Torres en un icono digo, yo te lo firmo la cuenta principal. Ya me aventé la plantilla más cara. Me falta la 87 y la 84 con este niño Torres. Y no las hice porque literalmente no tengo medias. Pero no recomiendo que tú hagas lo mismo que yo. Yo creo que este niño Torres no es una carta que sea un game changer total. Tal como Jairzinho en su momento, como un Sergio Ramos, como para que lo hagas ya ahorita. No considero que sea el caso. De hecho, en este momento hay una carta a un precio más o menos similar. Es un poquito más caro, pero está por ahí. Que me parece mejor y más recomendable que este Torres. Y esa carta es Hugo Sánchez. Y no, no es porque sea mexicano, chicos. No es por eso. Pero Hugo Sánchez tiene una movilidad mejor. Tiene el mismo ritmo. Que de hecho en la cancha se puede notar mejor. Tiene un tiro que si bien le falta con postura, puede ser mejor en muchos casos. Porque la potencia de tiro de Hugo Sánchez es espectacular. Y se lo nota mucho. Tiene un salto mejor, si no me equivoco. Eso sí, el niño Torres ahí gana en tema físico. Y también tiene un pase que está bastante decente. Sobre todo por la mejora de pase largo, si no me equivoco. Que es la que se le hace bastante grande a Hugo Sánchez. Es una carta que considero que va a ser más fácil que alguien me diga que la disfruta a comparación de niño Torres. Sin decir que niño Torres sea malo, pero es que chicos, es más grande. Es un poquito más difícil de maniobrar. Es un poquito más difícil de girar. Por eso es una carta que yo haría antes que a este niño Torres. 90 días, chicos. El precio no es tan malo. Porque ayer en el mercado la carta valía 660k. Es un descuento de 110k a comparación del precio de ayer. Y 90 días. Yo por el mero carisma y respeto que le tengo al niño Torres. Lo haría. Si eres de España, chicos. O sea, lo tienen que hacer. Con calma. Solamente con calma, chicos. No perdería la cabeza. Rendimiento de 91 para este niño Torres. Y le pongo un calidad precio de 73. No está mal, aunque hay mejores jugadores calidad precio. Y en apartados individuales para este niño Torres. Para mí, hay dos puntos muy, muy fuertes con este niño Torres. Y chicos, son los puntos más fuertes en los face stats. El ritmo y la definición. Chicos, me hubiera gustado que el ritmo fuera un pelín mejor. Un poquito mejor. No es malo, chicos. Obviamente marca mucha diferencia. Pero es un jugador que, sin un estilo de química con motor o cazador. Sí se te va a escapar, pero no tan fácil de los mejores defensas del juego. En la definición me parece espectacular dentro y fuera del área. ¿Qué le puede faltar? Un poquito de potencia a tiro, en mi opinión. Para que sea un tiro, una locura, una obscenidad. En el regate le pongo un 89. La razón por la cual no le pongo un 90 es porque es una carta que, sin ser tronco, porque no lo es, se mueve bien. No es tan fácil de maniobrar como muchos otros delanteros en el juego. El mayor ejemplo me parece Hugo Sánchez, que también está en SBCs. En distribución le pongo un 85. Me parece un muy buen fácil que tiene este niño Torres. Sobre todo, creo que lo que termina marcando diferencia es la visión. Y en el lado físico le pongo un 87. ¿Es mejor de lo que sugiere la carta? Sí, pero no me parece top físicamente. Le falta agresividad. Le falta un poquito más de salto base para poder ser algo más importante en el lado físico. La mejor manera de describir a este Fernando Torres Prime de 91 me parece muy sencilla, chicos. Es un delantero top. Tiene muy buenas cualidades. Sí. Eso no significa que para mí es un delantero que tengas que hacer ya ahorita un delantero que sea material titular en plantillas top. Considero que hay mejores opciones. Si te fijas solamente en el rendimiento y en el calidad de precio. Entre ellas Hugo Sánchez. Es un delantero icono también. Con una duración muy larga. Con un precio muy similar. Yo me haría antes a Hugo Sánchez. Me parece más fácil de utilizar que este Fernando Torres. Pero la duración de 90 días para mí es clave con este niño Torres. Si eres español, eres fan del jugador. Para mí vale la pena hacerlo por mera colección. Con calma. No pierdan la cabeza porque en este momento hay delanteros mejores. Sin que sea malo porque no lo es que este niño Torres. Si les gustó, estén bien en darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, videos que tengan próximamente. Otra vez les pido una disculpa por el tema técnico del OBS que me ha estado vendiendo. Pero gracias a NetSec tenemos pendientes la review de Ferran Torres, de Miranda y de Yusef Atal. Pendientes con esos videos. Activen las campanitas para que no se los pierdan. Y también les recuerdo que había directos en Twitch a hablar de contenido. Para que se den vuelta y no se pierdan el contenido diario de FIFA 23. Por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.